Hola a todos, estamos aquí entrando al Congreso, vamos para Comisión Primera a seguir en el drama de las cannabis recreativas. Y es que no es que en Colombia esté prohibido consumir, ustedes lo saben, cualquiera que quiere consumir puede consumir. Lo que nos quieren legalizar es que se comercialice y yo no sé cómo van a controlar la comercialización. No podemos con el oro, que es legal y ilegal, y ahora nos van a meter en la cannabis, que además genera todo ese tráfico y esas adicciones. Y las podres madres de familia cuidando a los niños, entonces aquí es muy raro. Las papitas, el pollo desfresado, lo que tiene azúcar, no se debe consumir porque no es saludable. Pero eso sí, es recreacional y además es medicinal la cannabis. Yo sinceramente creo que vamos por un camino que no es. Aquí estaremos dando la pelea. Y no es que yo sea puritana, a mí me parece que la gente puede meterse lo que quiera. Pero el punto es si vamos a cuidar a nuestros niños. 10% de los consumidores de droga se vuelven adictos de marihuana. Pero lo que es más grave, cuando un menor de edad consume marihuana, se le puede alterar el cerebro de manera definitiva. Desarrollar enfermedades mentales que no hubiera desarrollado si no lo hubiera consumido. Y aquellas personas que tienen la desgracia de volverse adictas, destruyen su vida y la de sus amigas. El puerto de la calle vio el mismo problema que yo vi. Y es que a veces se habla de estupefacientes y a veces de sustancias psicoactivas. Yo hice el trabajo de mirar cuáles eran las diferencias. Porque lo que decía el artículo constitucional era sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Y efectivamente, psicoactivas es el sinónimo de psicotrópico, pero no de estupefacientes. Porque lo que se ha entendido por estupefacientes son los medicamentos, doctor Chacón, que tienen efectos psicoactivos. Entonces, usted sabrá que en Estados Unidos, por ejemplo, algunas drogas que se utilizan para el resfriado común, las separan y usted usa la parte estupefaciente. Y se llama estupefaciente porque, a diferencia de las drogas ilícitas, son drogas que hacen parte de medicamentos, pero que generan alteraciones de la conciencia. Y por lo tanto, señor presidente, no se puede eliminar la palabra estupefacientes. Porque estaríamos limitando el alcance de la prohibición constitucional. En el sentido de que, por ejemplo, usted sí podría trabarse con las drogas que vienen en los fármacos medicinales que existen en los mercados. Entonces, veo que el doctor Humberto, yo también llegué ahí simplemente porque dije ¿por qué esta inconsistencia de un lado estupefaciente, en otro psicoactiva, en otro psicotrópica? Y busqué las definiciones. La conclusión que tengo para compartir con esta comisión es que si quitan estupefacientes, no solamente estarían legalizando la cannabis, sino muchas otras drogas adicionales que creo que no están en la órbita del proyecto, señor presidente. El resto son las eliminaciones de unos temas que no son menores. Mire, nuevamente, si la gente quiere consumir drogas porque son adultos, no entiendo por qué entre todos vamos a tenerles que pagar el tratamiento, doctor Luna. Entonces, usted se mete a las drogas, se vuelve adicto y después que todos los colombianos paguemos para que a usted le hagan el tratamiento, que es lo que dice el artículo constitucional. La libertad tiene que tener unos límites y unas responsabilidades. Nuevamente, le van a encarecer la salud a todos los colombianos para que los que quieran meter marihuana y volverse adictos y destruirse se destruyan, pero después entre todos les paguemos el tratamiento. Yo no entiendo de cuándo acá todos los colombianos nos tenemos que hacer responsables de las decisiones que toman unos colombianos individuales, privadas, específicas, para que todos los colombianos le encarezcan la salud, porque es que un tratamiento de adicción de drogas no es propiamente corto ni barato, señor presidente. Y yo sí encuentro una diferencia muy grande entre que entre todos los colombianos paguemos un cáncer, senador Chacón, a que entre todos los colombianos le paguemos una adicción. Y porque a un pelado de estrato 6 vamos a tener que subsidiarlo a todos los colombianos para pagarle el tratamiento de las drogas que él como adulto decidió meterse. Yo no creo que esto sea equitativo ni siquiera justo con los colombianos. Yo advierto de una vez, ese artículo como está, encarece todo el sistema de salud de los colombianos. Porque ahora cualquier adicto tiene derecho a que lo atiendan con el sistema de salud que pagamos entre todos. No importa ni siquiera el estrato socioeconómico de la persona. Usted tiene que subsidiarle el tratamiento a todo el mundo. Esta es una decisión adulta, según entendí que ustedes nos estaban diciendo. ¿Por qué la van a tener que pagar todos los colombianos? Quien consuma debiera pagar su salud y tomar su seguro. Y si se vuelve adicto y tiene que hacerse tratamiento, que lo pague él. ¿Pero qué tal eso? Entonces también podríamos decir que el que corra carros a altas velocidades también le subsidiemos. Y el que tiren un par de caídas también le subsidiemos. ¿Pero por qué? Si es que son las decisiones individuales. Cada uno tiene que pagar sus tratamientos. Esto no hace parte de una enfermedad, señor viceministro. Más, cuando el sistema de salud le acaban de quitar en aseguramiento 4.7 billones de pesos. Esta bancada del pacto histórico y los aliados del gobierno Petro. Entonces, además, le sobrecargan que todos los tratamientos de los adictos de este país, que se van a hacer adictos. ¿Por qué ellos quieren? Ojo, presidente, porque es que aquí yo quiero repetir la cifra. 10% de los consumidores de marihuana se van a volver adictos, según los estudios. Y entonces ese 10% lo tenemos que asumir entre todos los colombianos. Le van a subir la cuota de salud a los colombianos para poder atender a los adultos que deciden volverse adictos porque ellos quisieron. Yo, señor presidente, no puedo aceptar eso. Y quiero además advertirle a los colombianos que cuando les empiece a subir la salud, se acuerden de que es que aquí están obligando que entre todos los colombianos paguemos los tratamientos de adicción de los que se deciden volver adictos por meter droga. Yo no entiendo, representante Lozada, por qué entre todos lo vamos a tener que pagar. Es que eso no es una enfermedad, eso es una decisión. Cada quien que se meta a la droga que responda por su tratamiento. Pero qué tal. ¿Y por qué no le pagamos también el peluqueado y las uñas a la gente que quiera? Y el alisado a las mujeres. No, qué pena. Las decisiones que toma cada uno las paga cada uno. No, eso no es una enfermedad, señor presidente, cuando usted decide y usted sabe que el 10% de la gente que va a consumir se va a volver adicta. Gracias. Miren, acaban de aprobar una reforma tributaria donde le pusieron impuesto a los bienes que más consumen los colombianos. Y saben que en qué momento me di cuenta que eran todos los bienes que consumían los colombianos. El otro día que fui a recorrer un pueblo para hacer política y entré al supermercado. Y iba a buscar un producto grabado que quería amapola, un yogur. Y entonces empecé a caminar por los corredores del supermercado de un pueblito. ¿Y qué veo? Todo el corredor grabado, todo el corredor grabado. Y seguí y volteamos y todo el corredor grabado. Y dije, vea, pues, esto es lo que le pusieron impuesto en la reforma tributaria. Bueno, los impuestos que le pusieron al pollo desprezado marinado, a los bocadillos, a las harinas, las galletas altinas, las galletas dulces, los cereales, las compotas de bebé, las gaseosas, todo, todo, todo quedó grabado, son del 20%. Pues uno esperaría que los impuestos sobre la cannabis de uso recreacional sean del mínimo al 35%, entre otras cosas porque los impuestos que tienen los cigarrillos son más altos que eso. La tarifa mínima con la que debiéramos empezar es esa. Me sorprende mucho que no quieran ponerle impuesto de una vez y que entonces aquí estemos dejando a ver a cómo es que le van a poner los impuestos. Si se supone que es que iban a controlar el consumo a través de los impuestos, ¿por qué no pensar en un impuesto alto de una vez? Yo lo que pensaría es que iban a decir 50 y resulta que les pareció ya muy alto 35. De manera que esta proposición que seguramente va a fracasar, por lo menos que quede como constancia, de que el discurso que se han echado de los impuestos saludables es pura paja. Porque en realidad es que hay productos que les gustan y otros que no les gustan y la cannabis les parece más saludable.